Arrancamos nosotros, recogimos ayer un asalto a un local de venta de celulares. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros en una ocasión ya hicimos cobertura de este local cuando fue robado, incluso cuando se rompía el blindex de este local de venta de celulares que se ubica allí sobre la calle Charles de Gaulle, casi Pacheco, en Villamorra. Ayer, en horas de la tardecita, irrumpieron allí cuatro asaltantes con armas largas y cortas y llevaron celulares de alta gama, todavía no se sabe la cantidad porque tienen que hacer todavía el recuento de cuánto tenían allí en el local y esta mañana, según el informe policial, los propietarios, porque son dos, iban a irse hasta la comisaría para realizar la denuncia pertinente y ver cuántos son los celulares que se robaron y qué tipo de celulares, porque son varios que estaban en exhibición, cargaron todo en dos bolsas que estamos observando en imágenes. Dos celulares fueron, a ver, ¿qué llevaron? Dos celulares, digo bien, uno que es del propietario y otro del guardia de seguridad, fueron lanzados después de cometer el robo. Uno de los celulares fue encontrado por un vecino y el otro se encontró en un yuyal. Estos celulares tenían GPS, rastreo satelital, por eso lo estaban siguiendo y probablemente estos asaltantes sabían que esos celulares estaban activados, entonces tiraron nada más y los nuevos no están activados, no va a tener todavía rastreo satelital. Entonces por eso llevaron, incluso llegaron hasta el local en un vehículo robado un día antes en la jurisdicción de la comisaría décima metropolitana. Después ese vehículo que utilizaron para el asalto a este local, abandonaron en el barrio, hacia Laguna Blanda, hacia Laguna Grande, abandonaron este vehículo y lógicamente ya los cuatro desaparecieron de la escena del lugar. Hasta este momento no son detenidos ninguno de estos cuatro asaltantes que irrumpieron en ese local y llevaron varios celulares de alta gama. Estamos hablando de cita ayer. De la cita ayer, sí, por eso recogimos, dije, esa información, porque teníamos la información y queríamos también compartir con la audiencia de esa noticia primera este asalto que se registró a este local que se ubica en Villamorra. Chale de Gol, Casi Pacheco. Si mal no recuerdo, este mismo lugar había sido robado, no de circunstancia, ¿verdad? Sí, nosotros hicimos una cobertura de este mismo local. ¿Con rotura de blindex? Rortura de blindex. En este caso ya estábamos llevando anoche, fue vuelta, visitamos el local y ya no tenía puerta de blindex, la puerta metálica ya tenía así. Este es el famoso asalto. Este es asalto, asalto a mano armada. Entre cuatro llegaron, entre cuatro llegaron, redujeron a la Guardia de Seguridad y rápidamente dos que le atajaron a los propietarios y al guardia y otros dos que se encargaban de, en una bolsa, en dos bolsas, al menos una bolsa cada uno, se encargaron de cargar todos los celulares que encontraban en el camino y rápidamente se arrascaron del lugar. Vayamos a escuchar al comisario Nelson Garay, que es el subjefe de la Comisaría Sexta Metropolitana, que es la Comisaría Jurisdicional. Llegó este vehículo, una persona se bajó y iba a ingresar como un cliente. Previamente se lavó las manos ahí en el lavadero y el guardia le abrió las puertas, le pasó una toallita para acercarse y ella pues echó y sorprendió al guardia. También ingresó otra persona detrás de él y lo redujeron y procedieron a robar los celulares. ¿Solamente llevaron celulares y dinero efectivo o no? En este momento solamente celulares, el propietario iba a hacer un inventario para hacer la denuncia. ¿Estamos hablando de celulares de alta gama? Así mismo, sí. ¿Celulares costosos? Así mismo. Comisario, ¿utilizaron qué tipo de armas supuestamente? Bueno, según la víctima utilizaron armas cortas y armas largas. Entonces en un baldío encontramos uno de los teléfonos celulares y el otro aparato celular encontró un vecino ahí del lugar. Entonces, procedimos al traslado del señor. Acá está la comisaría con el aparato celular. Y una vez en esta se comunicó la fiscal de turno, era quien dispuso que esta persona comparezca el día de mañana a las 08 horas en compañía de su abogado. El vehículo utilizado fue encontrado a 5 cuadras, un poquito más de ahí a la dirección Coronel Martínez y Laguna Grande. Este vehículo fue producto de hurto en la zona de la comisaría décima esta madrugada. Y fue abandonado después de cometer el hecho.